...que no somos de quien ok que llegue el Brian o que llegue el Kevin y nos quiten los celulares a la verga ya nos vamos a para otro lado si, aca andamos vamos a que la vean que de hoy en ciudad una parte ahora como que la vean una toma así y y y y y y y y No es tu huevo con tu huevo No es legal wey No es legal Esto es wey Ahora Mi vlog hace mucho tiempo Que no mi vlog Y de que vas a hacer en mi vlog Este video vlog va a ser de algo que Yo lo llamo de ley te ha pasado Y va a ser de ley que te ha pasado Pero de la escuela O sea así de que Un ejemplo de que llegas Y llegas cerca y llegas tarde En el caso de los que viven cerca de su escuela Los que viven lejos y llegan temprano Los que viven lejos y llegan tarde Y los voy a decir por puntos Sería el primero De neta ha pasado que el profe no va Cuando hiciste la tarea El profe no va Cuando hiciste la tarea El profe así está tarde Y quiere irse tarde Y te ha pasado El profe te cuenta su vida También Es de ley que te ha pasado Que no le guste a la chica De que No le gusta a la chica Que te gusta Si Y el abrazar Esto es silencio por lo mismo Que no te dan Nada a tus compañeros Porque cumples las vacaciones No te dan nada a tus compañeros Porque les caes mal Ya se les caigo mal Pero los machos desde primaria Bueno La comida de tu escuela Es muy costosa La comida que está fuera de tu escuela Es más barata Los profesores te odian Los profesores te aman ¿Eres popular del salón? ¿O eres el más odiado del salón? Les hablas a los chicos O les hablas a las dos chicas O les hablas a los dos Y les ha pasado Que también De que Estuve en Bueno A mí me pasó En la escuela Que se fue la luz Y teníamos un proyecto Y pues no se Lo guarda en la computadora Así que Tenemos que empezar Tal vez todo De cero Y les ha pasado De que Bueno En mi caso En mi escuela Es secundaria Prepa Y universidad De que En los honores Salen todos Me encanta Los honores El himno mexicano El coahuilense En mi caso Y aparte Como estoy en una escuela Pues vas a cantar El himno De dicha escuela También Dele y te ha pasado Que bueno Dele y te ha pasado Que la señora De Mende Gorditas En la escuela Te haga descuento Porque simplemente Y si no Pues a ver Hágalo Para ver si les hacen Descuento o algo Dele y te ha pasado Que te hacen Que llegas temprano En la escuela No hay nadie Pero cuando llegas Tarde Todos andan Diciéndote cosas Porque llegas tarde Y así Y así Y así Y así Te pasó Que te llevan Te llevas bien Con los profesores Antes Y después de clase Después de las clases Es que tienes Algunos roces En el sentido De que El profesor Si dice una cosa Te llevan la contraria Se genera el conflicto Si Otro Dele y te ha pasado Que bueno Es de ley No sé por qué En todas las escuelas Se mete un perro En el salón Y si no Te se ha metido En la infancia Tiene que meter Un perro En un salón Otra Que han pedido Dele y te ha pasado Que Viva México Te pidan Una silla Al otro lado Del salón Porque no De faltan sillas En el caso De las escuelas privadas Dele y te ha pasado Que Cobran mucho No Dele y te ha pasado Pues Genial Dele y te ha pasado Que siempre Cuando hace la escuela En algunos casos Aquí Llueve Y tienes que ir Caminando Y te mojas Que malo Neta Que malo Mi caso Dele y te ha pasado También te ha pasado De que Siempre Hay una Persona Que comparte Cosas En tu salón Si no hay Una persona Que comparte Cosas En tu salón Entonces Esto La persona Que comparte Cosas En el salón O La persona Que se queda Dormiendo En el salón Bueno Ya No más Cuando termina La clase Porque Cuando el prof Empieza Lo más Y Los profesores Que tienen Bueno No le andas Eso Hay profes Dele y te ha pasado Que tienes Un profesor Que habla Como dicen Algunos Habla Y te arrulla Que hablen Muy despacito Profesores Por favor O gente Que De escuelas Que vean esto Por favor No pongan Profesores Que hablen Que tengan Esa tonalidad De voz Que arrulla A las personas En las primeras Clases Por favor Y ahorita Y ahorita Ha pasado En el caso De universidad Que Hay competencias Muy seguido Sobre Sobre Cortometrajes Sobre Pero bueno En el caso Periodismo Así Siempre 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 Hay competencias En todo No se pueden Llevar La Todas Felices En momentos Así También Elita Ha pasado De que Te confunden Los profesores En vez Diciste Tu nombre Dicen El nombre De tu fulano O simplemente Dicen Hey tú Y si no Disfruta Porque algún día Te va a llegar De que te digan Tú O simplemente Se les vaya El nombre Y ya Bueno Que eso Elita Les haya Les haya Pasado Debe Pasar Y que hay un Cumpleaños Y les dan Pastel A pesar Que no le hables A esa persona Como te Que hagan mal A esa persona O simplemente No le hablen O no hay Esa Esa frecuencia En la que hablen Y te han dado Pasé Y tu da Gracias Por darme Pastel Yo te voy a invitar Al mío A pesar Que pues No Bueno Lo que me ha pasado A mi De que Lleven Lleven Comida Y no se Si queda El olor A comida Así como Como si fueran gorditas Como si fuera Bueno Como dice Un profesor Que parece Que huele A una fonda Huele rico O sea No Lo único Bueno es que Después de un rato Te da hambre Si después de haber comido Te da más hambre De ley Otras cosas Que ha pasado Que a un compañero Tuyo Se le olvide La comida O el desayuno O te le olvide Algo en el salón Y tu como buena persona No lo quieres dejar Y se lo llevas O guardas Se le olvidó El topper Lo guardas Y lo lleváis Mañana O se le olvidó El celular Bueno Se le olvida El celular O se le olvida Alguien Y se lo guardas Y lo das Mañana O se lo das Otro día O más tarde Otra cosa Que también De que Te quedes dormido Y te metan Un zápico En el salón O simplemente Te metan O sea No te quedes dormido No te metan un zápico Te meten en un golpe Pero Si no te ha pasado Pues muy bien Son buenos alumnos De ley También se les ha pasado Que en las mañanas Den Los dueños de la bandera Siempre si te duermen las piernas En el momento de estar parado Y estar así No Si son así Si no son así Que bien La generación de ahora No se No sienten los calambres En las piernas Como los demás Que nos tocaba Tres horas Los honores Y así Y así Y así Otra Que en el día Bueno No sé si En la escuela Los que están en primaria Les ha pasado Que en el día de niño Les dan algún dulce Les dan un bolo Les dan Les dan dulce Les dan pastel O les dan un dulce Con video O en el caso del día del estudiante Les hacen un con video también O en el caso de la universidad Pues bien gracias Porque no nos han dado Hecho nada del estudiante Que mala onda ¿verdad? Que mala onda Si Otra cosa que les ha pasado En la escuela Bueno Que les de Bueno Pasa muy seguido Aquí Que dicen Está haciendo bullying O así Pero no es bullying Así de golpearlo O molestarlo Simplemente Le están haciendo Pues carrilla ¿No? Pero la carrilla No es No es molestar Es simplemente Llevas y te aguantas Bueno Depende Si Bueno México es muy así De que te llevas carrilla Tienes que aguantar Y si no aguantas Pues simplemente Aléjate O simplemente Hacen memes Como Cierta persona Que me conozco Que hace memes Y bueno Fue algo así Muy rápido De lo que te han pasado Realmente en la escuela Si les gustó el video Denle like Suscríbanse Y aparte Si les gustó Apóyanlo Para hacer Un delir Les ha pasado Mientras salen En el supermercado Junto con Cosas de la familia O cosas así De videojuegos O cosas así De series Así que Nos vemos Hasta La siguiente Chao